Hola que tal gente de YouTube, hoy es un nuevo video, en esta ocasión les traigo lo que viene siendo un nuevo mini pack opening que es, vamos a abrir dos sobres de estas, dos jugadores de oro especiales de más de 90 de media, mejoras dobles de estas vamos a abrir en mi cuenta principal y mi cuenta secundaria a ver qué nos toca vamos a empezar el tirón con esta, está tardando bastante en cargar así que supongo que va a venir pesadita decir que también me hice algunos otros CBCs pero no salió nada, me hice unas mejoritas de las de las de 82-88 y eso para hacer este CBC y no salió nada estos, bien, no, 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 uff, Ilicic, pensé que iba a hacer otra vez Handanovic, dije Handanovic otra vez no Ilicic por lo menos tiene más media, pensaba que tenía 97, viéndolo así creo que tiene la misma que Oblak, no porque lo otro dije que tiene más que Oblak pero creo que tiene la misma, pero igual 96 está bien porque ojito detrás puede venir algo mejor porque 96 de media es alto, es alto la verdad, Wambisaka otra vez, Wambisaka me ha salido como 30 veces este año buena carta pero ya para estas alturas sí siento que se queda un poco flojo sobre todo no sé por qué tiene tan poca fuerza si en la vida real es un trabuco bestial no sé por qué tiene 89 de fuerza y en game se siente la falta de fuerza no sé por qué si en la vida real si los que han visto jugar Wambisaka es un trabuco pero bueno una vez abierto este sobre vamos al siguiente hola gente de youtube aquí estamos en el segundo clip vamos a abrir ahora ya el pack pasaron como cuatro horas tuve que esperar un montón para hacerlo porque no tenía medias y están muy caras entonces las crafte con medias 82 y 88 una disculpa y vamos a ver qué nos toca espero que ha valido la pena entre también un ver others este subirde y no dime que delantero centro hazard Test55 El hijo de el mejor de los mejores delanteros de la liga si se los pongo gente de los mejores delanteros de la liga Y esta carta la he usado muy poco Realmente la he usado en Food Draft Creo que un par de Food Draft Muy poco la he usado Y es Cartaza y Mandanda Mandanda no puede faltar No puede faltar Mandanda No puede faltar Mangongo Mangongo No puede faltar el Mangongo Así que con esto nos despedimos gente Así que déjenme su like No olviden seguirme en Twitter y Twitch Que está en la descripción Que me apoyaré muchísimo gente No olviden dejar su like en este video Que también me serviría muchísimo Y pues hasta el próximo video ¡Gracias!